¿Qué es el registro de Gori? Creo que eso nos falta. ¿Y qué nos falta? En cuestión cancha, un poquito más de acoplarnos en cuestión ofensiva, ya que hemos recibido algunos goles, pero también hemos tenido muchísimas llegadas, pero no la metemos. Entonces, creo que se está trabajando bien. Esta semana que viene tenemos un cambio por ahí en cuestión táctico, que he estado manejando solo un sistema y es con el que estoy defendiéndome porque no tengo el equipo completo. ¡Gracias! ¡Gracias!